Hola amigos de su canal Listo Informativo, bienvenidos nuevamente. El mundo de la interpretación se encuentra conmovido, el motivo es por la muerte de la actriz madrileña Rosa Mariscal a la edad de 52 años, quien era conocida por su papel de doctora Andrea Valverde en la mítica serie de Telecinco, Hospital Central. Así lo ha confirmado a través de Twitter la cuenta de la unión de actores y actrices donde no se ha detallado la causa de este fallecimiento que sin duda ha dejado helados a todos los que un día fueron fieles de este drama médico que durante más de tres años pudieron ver a Mariscal en su elenco. De hecho, curioso es que precisamente Rosa Mariscal dio vida a la pediatra que mantuvo una relación con el doctor Vilches, cuyo actor Jordi Rebellón también ha fallecido recientemente tras sufrir un ictus el pasado 8 de septiembre del año 2021. En el caso de Mariscal, por el momento se desconoce la causa del fallecimiento, pero sí se conoce que la capilla ardiente de la misma estará instalada en el Tanatorio Sur de Madrid este mismo viernes. Asimismo, desde la unión de actores y actrices han querido mostrar su más sincero pésame a familiares y amigos de la actriz. Una artista que no solo participó en el drama médico a lo largo de su carrera, al contrario, fue una pequeña muestra de una larga trayectoria entre cuyos títulos destacaron La otra familia, Periodistas, Siete vidas o Herederos, aunque en el terreno cinematográfico tampoco bajó el rendimiento. Mariscal recibió el premio Palmarés a Mejor Actriz en el año 2001 por El Corto y, si lo digo, dirigido por Eva Norberto y tuvo una mención especial en el Festival de Málaga el mismo año tras su participación en Amor, Curiosidad, Prozac y dudas del cineasta Miguel Sánchez Maces. Sin dudas fue una gran actriz. Descansa en paz, Rosa Mariscal. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.